Radio 13 presenta Editorial Deportivo con André Marín Amigos de Radio 13 un placer saludarles eh se jugó el partido contra Nueva Zelanda en la ciudad de Pasadena y la verdad es que el equipo mexicano se vio bastante bien tomando con las reservas del caso contra quien jugó cuál fue el rival cuál fue el oponente es indudable que a poco más de tres meses de que arranque la Copa del mundo Javier Aguirre creo que tiene claro en un ochenta o hasta en un noventa por ciento no solamente la lista definitiva de convocados sino la alineación titular para debutar en el mundial el once de junio ante la selección nacional de Sudáfrica es un hombre que ha sabido torear los momentos difíciles complicados y que en este momento me parece tiene una claridad muy importante de cómo debe encarar la selección mexicana el mundial sudafricano y de cómo se puede pelear para aspirar a crecer y hacer la mejor Copa del mundo en la historia del fútbol mexicano partimos de la base de que el grupo no es nada sencillo porque está el anfitrión porque está Uruguay que es un equipo bravo duro competitivo y porque están los franceses mucha gente en este momento piensa que Francia es cualquier cosa porque no anda bien porque calificó con ese famoso gol con la mano de Thierry Henry pero yo siempre le digo a todo mundo que no perdamos de vista y que no olvidemos que los franceses son los actuales subcampeones mundiales y que no ganaron el mundial de Alemania por un simple penalti entonces si partimos de la base de que el grupo es difícil y de que te toca abrir contra el anfitrión e inaugurar la Copa del mundo pues el panorama se puede podría ver un poquito sombrío la realidad es distinta la realidad es que estamos en un momento en el cual creo que Javier Aguirre tiene en mente un grupo de muy buenos futbolistas que los puede amalgamar o sea creo que hay muy buenos veteranos y muy buenos jóvenes para hacer una mezcla perfecta y aspirar a hacer cosas importantes el siguiente amistoso es contra Corea del Norte en la ciudad de Torreón en Coahuila y seguirán las pruebas seguirán los experimentos lo que es un hecho es que a tres meses poco más de tres meses de la Copa del Mundo aquí en Radio 13 les podemos asegurar que Aguirre tiene muy claro de qué manera México puede ser el mejor mundial de su historia créame soy André Marín un placer saludarles Gracias.